No puedo No puedo ver Pua de Bebón Por el amor de Dios, Jack, es el mayor bosque de Normandía Presta atención Lo sé, no está ahí Bueno, quizás lo han movido Según mis cálculos, seguimos el rumbo Tendrás que girar al norte dos grados En cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Bingo! Dos grados a Estribor, siguiendo el curso De acuerdo, todos listos para el aterrizaje ¡Saltad! ¡Soltad el paracaídas! Un aterrizaje duro, ¿eh? ¿Se encuentra bien todo el mundo? ¿Mills? Sí, estoy bien, genial Levantaba el culo, vamos, vamos Moveos, 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 vamos Sargento Evans, me alegro de que siga con nosotros Estamos de suerte Los alemanes no han respondido a nuestro aterrizaje estelar Encontrad un buen punto desde el que eliminar su búnker Avanzaremos detrás de vuestra base de fuego ¡Gracias! ¿Cuál es el caldo deido? ¡Gracias! ¡Guด! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cáncer, cubrido! Sargento, retroceda hasta su arma antiaérea y úsela contra ese tanque. ¡Encuente al soldado Miss y llévele con usted! ¡Que le ayude a hacerse con ella! ¡Sin problemas! ¡Ahora que funcione! ¡Seguidme! ¡Seguís en el salón! ¡Sonscríbete! ¡Debería funcionar, Sargento! ¡Puede ahora! ¡Aquellas trincheras! ¡Aquellas trincheras! ¡Aquellas trincheras!